Nicole con Katherine, ellas tienen 5 años Mueve su cintura pues Eso, eso ¡Vueltas, vueltas! ¡Baila, baila! ¡Bien, Nicole! ¡Muy bien! ¡Baila, baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila! ¡Los hombros, los hombros! ¡Eso! ¡Muévanse pues! ¡Eso, eso! ¡Eso, Nicolás! ¡¡Baila, baila! ¡Baila! ¿Y dónde está? ¡No tienes que verlas! ¡Gracias! 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 ¡Bravo!